Hola, soy Brian y vamos a jugar por Gule con mi primo A y 8, pero vamos a seleccionar juegos de recopados para nosotros dos. Acá, le dejo, ahí está escribiendo mi primo, lo pueden ver. Bueno, amigos, esto tarda un poquito, pero no pasa nada. Bueno, esto, ahora vamos a jugar mi primo Brian y yo. ¿A qué jugamos? A fútbol. Jugaremos a fútbol. ¿Cómo se llama el juego? Se llama el juego para que ponga fútbol en 2016. ¿Quién ganará? En realidad vamos a jugar en equipo, mi primo es muy tonto. Ya lo sé. Primero no soy tonto. Bueno. Pero vamos a ver quién ganará, tú o yo. Sí, sí, vamos a un buen equipo. Bueno, la siguiente va a ser de buen contra, contra mí. Hola, cabrón. Mira.